¡Suscríbete al canal! Creo que me escogió por el... igual me la jugué por el pelo, o sea, nada que ver con mi look, ¿cachai? Soy súper crepo, afro, jugamos, yo creo que tiene que ver con el cuento de quien hace más cosas para salir, yo creo que por eso. La actividad que los trae acá hoy día es... ¡Raf! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! Eso es lo que me diste todo el viaje. Tenemos el equipo preparado, allá tenemos los camarines, así que vamos para allá. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ¿dónde te va a pasar nada, hombre? Oye, Oscar. Ya, papi. De verdad. De verdad. Papi, eso. Yo sé, yo sé muy mamona, pero de todas maneras hay que tirarse al agua. Vamos a pasar bien un rato, mira. Si es muy complicado, nos bajamos. ¿Te tinca? ¿Te tiras el agua? No, pues no soy así. Ya, vamos, Oscar. Dale. Vamos, Oscar. Pero un ratito, más que sea, cinco minutos. Y a la mitad del camino, nos bajamos. Ándale, ándale. Ya, pues no sé. Mira. No sé así, porfis. Porfis, porfis. ¿Por qué? ¿Que vayan primero? Sí. Dale. Oye, Oscar. Un ratito, lo vas a pasar súper, te lo aseguro. Soy mala. Dale, dale. ¿Por qué soy mala? Dale. A perra, hombre, a perra. Que todo el mundo sepa lo hombre que eres. Vamos, yo te dije que te costaba muy varonil. Vamos. Estoy apretadito. A ver, no. Lo importante es que dale como hombre, así. Nunca me había puesto esos buzos súper apretados. Parecía bombija. ¿Te ayudas? Eh... En otra ocasión, ¿te pincan? Sí, muchas cámaras, ¿te pincan? ¿Vas a bajar? No. ¿No? No. No me quise subir al bote por la sencilla razón de que, bueno, un verano que fui a Pucón, me subí un rafting de los básicos y me caí. Y me asusté muchísimo. No, pero no te preocupes. Entiendo. ¿Ante que lo estés pasando mal? Sí, por favor. Para mí, los hombres que no se atreven a hacer cosas que son mínimas, esto fue una cosa súper mínima, yo lo pude hacer que soy súper miedosa porque no lo pude hacer un hombre. Y más encima que se me cayó un poco el hecho que yo lo encontré un poco más varonil que el resto. Él perdió un poco de puntos por no haberse subido. Podría haberse arriesgado un poquito más. Lo primero, se cae al agua. Lo tomo de las correas, no de la cabeza, ni de los brazos, ni de una pierna, ni de ningún otro lugar. Cuentan, uno, dos, tres. Dentro del bote. Cari. ¡Vamos, vamos! Por eso no quiero subirme esta cuestión, po. ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Bravo, bravo, mamón! Los vi mucho mejor en cuanto a la convivencia, pero de todas maneras se siente un cierto grado de tensión. Pero por lo menos no hubo pelea, unas tallas que otras y medias negritas, pero nada grave. ¡Mamá, gacha, del desierto al río! ¡Miren a Cari cómo volaste! ¡Uuuh! 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 ¡Qué buena! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Maldá, por favor! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Se acabó! Todo bien. Todos remamos, tratamos de remar al mismo tiempo. Lo pasamos súper. Había una bajada muy heavy. Y todo así como ¡uh! Acá en mi llegada, todo el agua. Está buscando, lo pasé increíble. ¡Uuuh! 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 Estaba rebando y estaba enganchado en las partes que dijo el instructor. Y de repente vino una especie de levantamiento. Y ahí llegada, me solté y solté el rembo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Que bueno eh!